¡Ahhh! 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 ¡No puede faltar! ¡Al amigo mío que le voy a practicar! ¡A todas las chicas! ¡Las tienen los que estén dando! ¡Está transformado por su forma de bailar! La muchacha linda no puede bailar, aquí esperando a cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, a ella se gusta como se me verse con Y ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó cerca el bailador Ya llegó, ya llegó cerca el bailador, ya llegó cerca el bailador Bailar las amas del bebo real, ya llegó cerca el bailador Bailar talón le gusta más, ya llegó cerca el bailador Y nunca te has unido, eres tu buen amigo Y metiendo al baile, morda y adresino Cerca el bailador, tiene corazón, tiene enamorado pero de a montón Gracias, 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 muchas gracias por su atención Y que viva Nicaragua ¡Viva! Nicaragua libre, que viva Nicaragua libre ¡Viva! Dios bendiga Nicaragua, Dios bendiga Guatemala Gracias, gracias a todos, muy amables